Música Me parece que es muy adecuado en atención a que el matrimonio implica cierta responsabilidad y también requiere de un cierto estado de madurez de la persona que lo contrae por lo tanto me parece que es del todo lógico que si por ejemplo en nuestro sistema las personas pueden celebrar contratos, entre otros con más de 18 años el matrimonio también tenga esta misma exigencia de cumplir una mayoría de edad Yo encuentro que está bien que igual encuentro que debe ser una edad más igualitaria así que encuentro que está súper bien esa ley Me parece que es bueno porque así ya no tienes que estar pidiendo ni consentimiento ni nada Sí, me parece bien ¿Considera que se asocia también a un grado de madurez mayor? Depende de la persona porque hoy en día como que los jóvenes no maduran a muy temprana edad Yo me imagino que es buena idea porque hay un poquito más de responsabilidad las personas tienen más criterio a los 18 años antes, a los 15, a los 16 no saben ni lo que quieren todavía Yo les recomiendo que ni se casen ahora como no duran nada las parejas discuten por cualquier cosa porque ya no conversan entonces no es ni recomendable diría yo así que no importa Es cosa de valiente Es de valiente Y casarse muy joven no, de ninguna manera no es recomendable Eso ¡Gracias!